Más que sos Rey glorioso Diga conmigo, tú eres sí Tú eres sí Te adoran Yo te pido que le aplaudes fuerte, fuerte a él Y lo cantamos con vos Ahora su manito conmigo, así que Le doy un poquito más de volumen a su palma Ay, que vive todo el tiempo Ay, que vive todo el tiempo Ay, que vive todo el tiempo Tú eres digno Me lo canta Tú eres digno Tú eres digno Adoran Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Adoran Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno, me adoras tú, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, me adoras tú eres digno, me adoras tú, 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 tú eres digno, me adoras tú,